en instantes por Farala TV. Cecilia Gutiérrez lanzó una nueva bomba en el mundo del espectáculo. Y es que afirmó que Cristian de la Fuente y Angélica Castro se reconciliaron. Fue a través de una transmisión online, donde entregó detalles de lo que está viviendo la pareja en estos momentos. Cabe recordar que el actor le fue infiel a su esposa en septiembre de 2022, en un mediático episodio que no pasó desapercibido en redes sociales. Sin embargo, según explicó Cecilia, Angélica Castro finalmente habría perdonado a Cristian. Que no lo iba a perdonar, que incluso estaba pensando como en divorciarse, se hablaba de que estaba separada, como muy decidida a que no lo iba a perdonar porque lo que había hecho había sido como exponerla a su hija y todo lo que está. Pero él lo perdonó. Septiembre, octubre... Esto fue el video que se grabó en septiembre. Al 18. Han pasado septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tres meses. Habían estado viendo partidos del Mundial juntos en la casa de Estela Mora. Pero no se veían juntos, pero sí estaban viéndolos juntos como... Carreteando, digamos. Como se ven los partidos del Mundial. Carreteando. Y después, ellos publicaron las fotos de la graduación de Laura, de la hija. Y ayer se fueron a Brasil los tres. A pasar el año nuevo. Se fueron... Ayer embarcaron a las... Una y media de la tarde salió el vuelo. Embarcaron los tres juntos por una puerta anexa. Para no ser vistos. Tomaron un vuelo de LAN. Vuelo 700, para que la gente se lo tenga más claro. Vuelo 700 de LAN, que salió a las 13.35. Se fueron los tres juntos a Brasil. Y, como les digo, se fueron por otra puerta para no ser vistos. Pero nos vieron igual. Laura compartió imágenes como historias en... Tomando Caipiriña. Y Cristian de la Fuente, por otra parte, también compartió unas imágenes como en Copacabana, como en un restaurante. La Angélica Castro ha subido solo historias antiguas. Ha subido historias como que estuviera acá en Chile. En su casa, pagando canjes. Y pagando trabajo, me imagino, porque ella trabaja como influencer. Entonces, ella pareciera, por su Instagram, que está acá, trabajando. Pero no. Están los tres en Brasil. Cada uno es dueño de sus decisiones. Uno no es nadie para juzgar que lo haya perdonado o no. No, cosa de ello. Pesará más su historia, no tengo idea. Sus motivos. Él dijo que la única persona que tenía que pedirle perdón era su familia. Y lo hizo. Hizo harto mérito. Viajó. Muy seguido. ¿Qué te parece la reconciliación entre Cristián de la Fuente y Angélica Castro? ¿Está bien perdonar una infidelidad? Sin ánimo de juzgar las decisiones de los demás, creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y esperemos que la pareja pueda seguir adelante sin los fantasmas del engaño. Como bonus track, a continuación les presentamos algunas parejas que terminaron su relación durante el 2022. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.